¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí Habíamos llegado ya por fin al primer reino A Svartalheim o a... ¿Cómo era? ¿Nezafelir? ¿No? O una... Nezafelir, me parece que era lo que llamábamos los enanos, gente Y bueno, el caso es que ya estuvimos por aquí Dando un paseito en la barca por esta zona, ¿de acuerdo? Cada dos por tres nos estábamos encontrando Con las puertas estas de aquí Y teníamos que hacer estas zonas de puzles Y... Poco más, no hicimos gran cosa, ¿eh, gente? Simplemente ya desbloqueamos, digamos, como la sala de la puerta, ¿no? Ahora en este caso la puerta de viaje, ¿no? Para movernos entre el reino Desbloqueamos lo que sería o haría las veces de... La casa franca, ¿no? O nuestra zona base Y... nada, gente Nos habíamos quedado haciendo esta parte Que teníamos que hacer aquí el puzle de este De la puerta Bueno, puzle Vale, hay que seguir Pues por aquí Ah, vale Vale, pues nada, gente De momento, bueno, está muy chulo visualmente Es muy bonita esta parte, ¿de acuerdo? Mira, fijaos las tablas de madera, tío Que... Yo creo que ninguna es igual, ¿no, tío? Bueno, la habrán dado la vuelta, claro Para que no se note de un lado y del otro Sí, mira, por ejemplo Esta aquí es la misma que esta en esta zona Claro, la han dado la vuelta Pero por lo menos han tenido el cuidado De colocarla de diferentes formas y tal Qué chulo El tema de las texturas Son de loco, ¿eh, gente? O sea, esto es de Play 4, ¿no? No es... Fijaos Si acercamos mucho a la cámara Se ve como la puta mierda Pero a la distancia correcta Son increíbles, tío El nivel de detalle De mimo Todo Los materiales Otro sapo de estos de mi mierda Ojo Hostia, lo han dado a Cuenca ¡Mira el brazo! Ah, miren, se pegan en las paredes Ay, ahora que he hecho esto, gente Me acabo de acordar, tío Que tenemos que mirar las habilidades, gente Esto, tío Eh, no, pérate aquí Calla, me he equivocado Habilidades Imagino que tendremos para mejorar cosas ¿No, tío? Claro, mira Tenemos un montón de puntitos, gente Me acabo de acordar ahora mismo, tío A ver qué tenemos para tal Eh... El despertar de escarcha Con el... Hostia, pues esto podría estar guay, ¿eh? Con R2, ¿vale? En vez de hacer el girito Ahora pegamos un leñazo para arriba Esto Vale, esto conforme... Vale, este es el típico Le vamos a dar también Apunte y mantén pulsado el rey Uno para cargar, vale Y que golpee varias veces Esto es... Vale, esto es para que explote Este es con el esquive Mira, esto podría estar guay Porque esto me da... Esto me da un montón de... De agilidad, gente Las espadas No las podemos mejorar Atreus Mira, Atreus sí Atreus va a estar... Sí Tiene muy poco, tío Atreus yo creo que en algún momento Algo va a pasar Y vamos a desbloquear un montón de cosas No sé Como algún salto temporal Y Atreus crece Me vuelo yo No sé el por qué Gente, es que... Tengo todo el rato la sensación De que Kratos va a adiñar, tío Tengo la sensación De que Kratos va a adiñar En este juego, tío No sé el por qué Ah, esto es lo que abrimos En el otro lado Vale, es para abrir Heiser Ah, no, cállale Tendremos que dar otro Para aumentar este Y que le dé efectivamente Ah, y romper Oh, creo que lo entiendo Si te desbloqueas el Heiser La presión va a turnar la rueda ¿Cómo? No Me equivoqué No, hay que darle movimiento Hostia, pues no me dé complicado eso, ¿no, tío? Bien, bien, bien Ah, en este puedes cargar también El del R1 Eso no lo podía hacer con el otro Ah, espérate No, apriete, espérate Pues si, lo mando para arriba Vale, y que esto ahora Lo tendremos que mandar para arriba Ah, mira ¡Me saco! Poemas de Kabasir Poemas de Kabasir Una historia de una generalidad Si, generalidad inusitada Procedente de la mente de Kabasir Ni idea de qué es esto, ¿eh? Vale, ya abrimos la puerta completa Sí Perfecto, gente Chau Si, generalidad inusitada ¿Qué es lo que esperabas a aprender de Tia? Bueno, como dije Estaba esperaba que él me pudiera decir algo sobre Loki También me gustaría escuchar algunas de sus historias Viajando a otras tierras Y cosas gigantes Y, quizás, sobre lo que era para luchar en el día Solo por la historia, obviamente Historia Vamos a esperar que Tia esté en un comportamiento Después de haber sido en la prisión por tanto tiempo No todos los captivos de Odin Pueden ser tan hermoso y voluble como yo No tenemos pruebas de que Tia está realmente aquí Claro Es tontería para estar aquí, pero es el tirón Hostia, fijaos los nenúfares, tío Hostia, qué chulos, tío En la vida real molan un montón los nenúfares, tío A ver Nada más hemos ido por ahí Es que estoy mirando gente de no dejarme ninguna playa ni nada A la gente Para no Para no dejarme cofres y cosas así, gente Hostia, esta escena, ¿no, gente? Por Dios Se ve bestia el juego, tío Atreus, adelante Wow, ahora esto parece que una ciudad Bienvenido a Nidhavilear, hermanos Nidhavilear Sí, están como acojonados, ¿no? De nosotros Hostia, qué guay Hostia, no veis el nivel de detalle, eh, tío Pero... Mucho definitivamente un alarma, estoy afraid ¿Por qué está todo el mundo escondiendo? Quédate alerta Hostia, me está dando hasta mal rollo, tío Una alarma, tío Pero ha sido por nosotros, gente O sea, se están cagando de nosotros o qué O sea, se reventan las calabazas, gente Let's go Hostia, qué chulas las casitas, tío Adiós, pollito ¿Dónde está la...? Se escucha un cuervo, eh Uy, ¿esto qué es? Los edificios aquí realmente son increíbles El detalle en la madera es bastante extraordinario Eso es casi un guiñito rompiendo la cuarta pared, ¿o qué? Es que el detalle en la madera es bastante loco, eh, tío Hostia, la madera está cuidadísima, tío ¿Esto qué es? Rebota Y en tu culete explota Que no puedo pasar ¿Por qué no puedo pasar? No tengo ni idea Me hará falta algo, ¿no? ¿Alguna herramienta nueva? Ah, mira dónde está Tío Pero si le he dado O sea, están súper bien hechas las telas, eh, tío ¿Y qué hay aquí? Tío, es que fijaos en el detalle de las casitas, tío Mira, mira el detalle de las tejas, eh, solamente Que no hay ninguna teja igual, colega ¿Hola? Bueno, y la paja del suelo A ver, bueno, no es para tirar cohete la paja del suelo Pero que está muy bien definido cada tal, ¿sabes? Que no es un... Hostia, tío Se ve muy bien, eh El puñetero juego, tío Se ve muy bien Se queda la marca, ¿no? No se queda la marca Sí, sí, sí Perdona, es que vaya muy lento, gente Pero es que estoy flipando con el puto juego, eh, tío A mí es que God of War siempre me ha gustado Quizás la saga nórdica No tenga las mismas vibras, ¿no? Los mismos feelings que la griega Pero no está mal, ¿eh, tío? No está nada mal el puñetero juego, tío Lo que pasa es que es cierto, gente Que me estoy empezando a chapar un pelín, ¿eh? Oye, cuidado, eh Ha aflojado bastante el ritmo Desde hace rato no pasa nada interesante Me ha asustado Sí, sí, sí Tengo algo para ti De acero puro de Svartalheim Ah, sí Y algo que poder echarnos a la puta boca Ah, no, pues pensaba que era Es que en el otro nos contaba algo del dios ceniciento Que creo que éramos nosotros, ¿eh? Lo del dios ceniciento Que, por cierto, yo me he aventurado muy rápido aquí A ponerme a grabar otro capítulo Y en el anterior me pareció que Que habían empezado con un taladro Espero que no toquen las narices ¿Qué pasa, amigo? Cuéntame ¿Qué pasa, Dwarf? You know, I'm glad I came back here At least once before Ragnarok Oh, if these cobblestones could talk Then they'd have mouths Filthy, disgusting mouths Do you mind if I fiddle with your bow? Oh, you are long overdue for our replacement Taking advantage of certain material Ow Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now Thanks for, uh, finally trying it What's it gonna be this time? Patience I find it's best to see these things Oh, inaction There Oh, take aim at that gate there But before you loose Say, ski alpha Ski alpha Ski alpha Se le queda al crato Me anda como de ¿Qué cojones hace? Es que es chulo, tío Me ha gustado mucho Cuando ha tirado a la cuerda Como súper tal Ah, uh Uuuuuh How was that supposed to know that they were there? Ah 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 Yeah Ah Vale Vale, o sea, quiere decir que Los tiene controladísimos Y no quieren que entren forasteros Porque le podría causar problemas Directamente a ellos ¿Qué? ¿Por qué haces ese saltito? Esto, tío Amigo, vale, va Pues menos mal que me lo han dado rápido, tío Pero no hay cosa que me odie Que ir dejándome pechar de cosas atrás, gente Porque me faltan habilidades Cosas así Ah, mira, otro de los librillos, eso Vale Vamos para allá Ah, mira, espérate Podemos subir por aquí Pues seguimos, gente Pues ya tenemos una habilidad Que es eso, el arco No sé qué cojones Pero parece como un agujero negro Es muy raro Bájate de la puta mesa Qué bonito, tío Me gusta un montón Cómo se ve esta mierda, tío Y mira, la estatua de... Que me ha dicho que teníamos que tirar por aquí No me gustan los cangrejillos Uy, los cangrejillos La lagartija esa, ¿eh? No me gustan los cangrejillos Y por la vez más, la verdad Me gustan los cangrejillos El miedo Los cangrejillos Y vivos Claro Tener De las tavernes Tienen que estar aquí Alguien Quizás Podemos intentar Cercar algunasúmeras Para direcciones Creo que veo algo ¿Hola? A tomar por culo las palomas Espérate, ahí Ah, mira, espérate Aquí puede ser que haya un secreto Que hay un secreto Parece un... No, no un callejón sin salir Mira, espérate, aquí hay un de estos de pompita De igual son infinitas, ¿sabes? ¿Esto qué es? Un bomba incendiaria Es bastante fuerte que ella tenía Hasta que se volviera a... Más medios de resistencia Ah, vale, vale Por un momento he pensado Digo, hostia, vamos a utilizar bombas incendiarias ¿Sabes? Digo, pues igual no es lo más propio para el juego ¿Qué te iba a decir? Espérate una cosa, gente Porque... Nos estamos alejando Yo creía que esto era un callejón sin salida Y nos estamos alejando del otro lado Y había como otro camino por el otro lado Y había un cofre que no ha cogido Espérate, vamos a ir para acá ¿Esto qué es? Ah, espérate No, 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 no Por aquí hemos venido Vale, vale, vale Hostia, no... Hostia, espérate Y no hay casitas donde me pueda meter Con algún tipo de hueco así parecido Como esta Ah, no, calla Hay puertas No se veía la puerta Digo, hostia Igual me puedo meter ahí Que... Mira, aquí hay un... Espera, está ahí el puente Calla Hola Ah, pero está tapado Hace falta algo para eso Si podemos cruzar Imagino, vale, vale Ah, mira, otro Escúchame, si es para sacar Sombra Sombra No, no, por ahí Sorry por te preocupar Si estás vendiendo algo Por favor, buggerlo Si no estás vendiendo algo Por favor, bondadamente Ah, vale Me parece estupendo Tío, me he fijado Que no hay dos casas igual, eh, tío Qué bueno, tío No hay... Es que me estoy fijando Que no hay ninguna casa Con tejado Detalle Y cosas así Todos tienen el suyo propio, tío Hostia, pero Tío, un momentito Gente, esto no me gusta a mí Cuando se diversifican tanto Ah, no Estamos llegando como un callejón Sin salida Y el... Joder Ahora No entiendo el mapa, eh Es un poquito raro el mapa Bueno, nada Vamos por aquí, gente Si nos comemos alguna cinemática Después volvemos para atrás Yo qué sé Ya está perdido Esas cosas que... Bueno, no voy a romper ninguno más Porque si nada más que para sacarme Enemigos de la nada ¿Hola? Ah, mira Otra vez Ah, es que... Vale, vale Es que ahí arriba No me lo he dado cuenta A ver, hay un cofre arriba Ah, está... Ah, vale, vale Está conectado Ah, vale Entonces más sencillo Ah, creía que se diversificaba Y digo Joder, tío Vaya mierda, colega Odio eso Porque tienes que estar yendo para adelante Retrocedes, ¿no? Si ves que el camino es bueno, ¿no? El principal Vuelves para atrás Ves que no Vuelve al otro Es una mierda esa, tío Ponme el camino Ahí es verdad Todo esto No tenemos la brújula, ¿eh, gente? Me acabo de acordar Digo, es que no Como no me marca por ningún sitio El camino Es verdad, tío Es verdad, eh Es verdad Es verdad Ah, vamos a entrar en una taberna, tío, que chulo Hostia, que turbo guapo está esto, tío Ay, ¿cómo se llamaba ese instrumento, tío? Una zanfolla, creo que era Creo que sí, ¿no? Si es todo, lo vas a la vuelta, y verá laенного de la barra de sécurité, justo a la rira No lo vas a hacer problemas para el resto de nosotros Y mientras viajamos en este mundo, tal vez puedes ver el duro de la cabeza ¿Qué desca? Later, brother Quiero escuchar de esto, desca. O sea que Mimir la lió en algún momento algo Tenemos que hacer las misiones Gente esto está muy bien tío Me acuerdo en el de 2018 las misiones secundarias La mayoría te las daban unos fantasmas genéricos Que aparecían en plan Un muñeco NPC de misión Y esto está mucho mejor integrado tío Que por cierto Mientras estaba la cinemática buscado por Google Si es una zanfoya el instrumento ese Es bastante raro el instrumento Lo he visto solamente un par de veces en mi vida Tiene como un rollito Acordeón, gaita Tiene como una Una mecánica parecida El tema esa de generar aire Y después puedes tocar lo que sea Oh tía Sorry one more thing Although these are gifts I'm giving to you So I shouldn't be sorry And you should be thankful Anyways Here Please be careful It's beautiful Thanks, Sindri It is beautiful Isn't it It's also very useful You'll be able to find anything your heart desires with it Really? As long as your heart desires a location Your father and you decide and plot to travel together Then yes It is a compass Ah But a beautiful compass Now scamper off Ah Mira, mira Gente Hablando del rey de Roma Ahí tenemos la brújula Claro, exactamente Es que me he fijado justamente En ese momento Y he dicho Digo, hostia, es verdad No tenemos brújula ¿Por qué no tenemos brújula? Pues mira Justo Clavado el timing La brújula sí Vale Ya no me jodas ¿Qué dices, tío? No me dejas salir, tío Uff Y ese tutorial asqueroso Que no me dejabas algo Uff, tío, qué mal Eso, ¿no, tío? Vale Ah, ya no le siguen Vale, ¿veis, gente? Ahora sí me indica Ya sé que ese es el camino bueno Y que me puedo meter por aquí Ja, ja, ja Sacó ¿Cómo? Ah, que es la casita De un enano Tengo que ir metiéndome así Por aquí Hostia, pero esto es muy por la cara ¿No? ¿Era necesario esto? Yo creo que no Tío, yo creo que no se puede meter a Treu En vez de ir Haciendo el tonto Así, tío, la paja del suelo Cuidado, eh, tío Se ve de pelotísima, tío Ah, pero esto sí es un poquito ¿No? Uh, capachado con este tejado Este tejado está plano Uno de dos ¿Se le ha olvidado? O no sé Pero este tejado sí está mal, eh Pero el resto de tejado no El resto de tejado está muy bien De ese se le habrá olvidado o algo, eh, tío Es una textura plana 2D Yo creo que puede ser Que hayan hecho una cosa, gente Que hayan escaneado Para en un primer momento, ¿no? Hacer los tejados y todo eso Le habrán puesto Como una textura plana Y después lo iban sustituyendo Por los modelos ya en 3D y tal Y yo creo que se le ha quedado A este se le ha olvidado O para que en esta zona no ¿Veis que, mira, por ejemplo Este es otra cosa? ¿Veis, gente? No tiene nada que ver El tejado este con el otro, eh, tío Es que se nota Este está de cojones Y ese está plano Es como Y aquel también está bien Y este también está bien Es como que a este se le han olvidado o algo, tío La textura es ahí Puerca, tío Hostia, pues espérate Porque ahora igual ¿No? Me puedo meter por... Mira, aquí está la barca Me la llevo Me la llevo arrastrando para el fondo, ¿sabes? Hasta allí Espérate, igual la tenemos que arrastrar, ¿no? Sí, yo creo que es que Es que hace incluso los que están lejos Yo creo que es que a ese se le ha pasado Cambiarlo o algo, eh Están todos los tejados súper bien hechos Yo creo que sí Que tendrían en un principio Alguna textura así 2D Para tener una referencia De cómo iban a ser las cosas, ¿no? Y después iban poniendo los modelos buenos, ¿no? Y a ese se le habría pasado o algo, yo qué sé Ah, bien, ya no hace falta tocarlo Bien, bien, bien Gente He dicho, ahí vamos a poner las rocas detrás de mí Quizás deberíamos ir a ese lado 35 minutos, gente Llegamos al Ecuador, eh Mira, aquí hay un cubilete Oh, esos derechos de minera minera ¿Qué? El Pascald tiene derecho de me lo abruminar por eso Ellas eran mi idea Sí, si tienes el tiempo, están en la barca, justo allá de este tónel Me aprecio particularmente ver las torres de minería en el lago, a la derecha Puedes ver las torres de hierro Pero si no quieres ir ahora Ahora, parece que el lugar de Darlene está a través de esa puerta abierta a la izquierda Entonces, ¿de qué camino vamos a ir? Puedes preparar más antes de rescatar aquí, a ti Vale, pues gente, ¿qué os parece si hacemos una misión? La de lo, por ejemplo, la de las torres esas de humo que ha dicho, ahí hay una Allí hay otra Y allí hay otra, ¿no parece? A ver, espérate Esa me las marca Ah, pues no, 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 está por allá el fondo la otra Ah, mira, está allí Vamos primero a hacer eso, gente, y después hacemos la misión principal ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Odin quería a los dwarves bajo su control Y, bueno Convincié a él que podría comprar su alergia en vez de demandarla Más tarde, un acuerdo de la económica ¿Pero las plataformas que se refiere? ¿A las torres? ¿O qué plataformas? Es que no entiendo muy bien a qué se refiere ¿Les construyó algo a los enanos para tenerlo, eso, como controladito y tal? Hostia, el agua está muy chula aquí, eh, tío Está muy bien hecha en el... En... En... En Ragnarok, ¿eh, gente? Aquí tenemos el puertecillo, gente. ¡Vamos! Si los Dwarves no les gustaban viajar por Asgard, ¿no sabían que se quitaron? ¿Y lo que hacen? Las forjas de nuevo construyeron el suelo de Svartalfheim. No pudieron crecer su propia comida, tenían que comprarla de Asgard. Si no hubieran funcionado, estarían tomando la comida de su propia boca. Oh, eso es inteligente. Y horrible. O sea, pues, ojito con que se fíe. Es que parece como muy convincente, muy amigable y tal, pero... Parece ser que es que lo que pasa es que es un manipulador como un piano de grande, ¿eh? Ah, mira. Ah, no. A este tenemos que pillarlo por la espalda, ¿no? Sí. Abre eso. Abre eso. Ah, mira. ¿Y cómo le pillamos la espalda? Si la espalda es en el... Como no, vayamos por allí por algún sitio o algo. Ah, desde ahí arriba. Vale, vale, vale. Va, 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 va. Ojo, encima ladra, ¿sabes? La lagartija esa ladra, tío. No podrían haber metido un sonido más desagradable. Que un ladrillo constante. ¡Hostia! A ver... Hostia, los cofres se ven la hostia de bien aquí, esto, ¿eh? Medio semilla de Muspelheim. Medio semilla de Muspelheim. Si lo pone... Vale, pues hay que conseguir, gente, otra mitad para poder viajar a Muspelheim, ¿no? Entiendo. El segundo trozo de la semilla de Muspelheim, sí. Ah, pero espérate, espérate. A tomar por culo la bicicleta. Y podemos saltar desde aquí, ¿verdad? Sí. Bien, 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 bien. Vale, hemos cogido un montón de cositas. Esto de aquí... 41 minutete, ¿eh, gente? Ah, gente, pero ya no hace un comentario como... Atreus, cuando lo leía, hace un comentario sobre lo que acababa de leer. Aquí, ¿no? Bueno, vale. Ya está, entonces. Ah. Ahora sí, papi. Bien, bien. Ahora podemos hacerlo hacia arriba. Let's go. ¡Hostia! Qué raro son las flinchas. En el otro estaba más guay, no sé. Eran las eléctricas y las de... Explosión mágica, pero esto es muy raro, tío. Me parece que hay un... No sé. A mí me parece que aquí hay algo. Y aquí hay un cofre. ¿Eso qué es? Ah, es una tortuga. Ah, mira, hay una en cada de eso, tío. Espérate, tengo una idea. Con esto no, tío. Sí, vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Vamos bien, gente. Let's go. Vale. De todas maneras, gente, yo creo que nos vamos a dejar... Estas cositas de secundaria nos las vamos a dejar para el final, eh. Porque... Igual bajan un poquito el ritmo. Vosotros preferís más ver la historia. Lo que pasa es que dicen que las secundarias... Es que es lo que está leyendo. Que dicen que las secundarias son... Muy, muy, muy... Que hay algunas que son... Eso, qué cojones es, tío. Ah, esta es la mierda que suelta los... Vamos. Hostia, no vea a los chiquititos, ¿no, tío? No, espérate, espérate. Me van a matar los chiquititos, tío. Las mierdas estas. No, 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 no. Me matan, me matan, me matan. Me matan las mierdas estas, tío. Me matan los chiquititos. Oh, 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 oh. Oh oh, 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 oh. Hostia, la que hemos metido las mojaitas. Las mojaitas gente. Hostia, tío, gente. Lo, en lo, yo es que lo sabía, yo es que lo sabía. En el primer minuto que nos encontramos ayer O sea, en el capítulo anterior Nos encontramos las lagartijas estas chiquititas Y eran enemigos Yo lo sabía que esto iba a dar muchos problemas A los chiquititos eso, eh, tío Porque es el típico enemigo toca huevos Que no, que no Que no lo aguantan ni en su casa, tío Yo lo veo venir Yo cuando lo veo digo, uh, estos chiquititos Pues mira, mira, mira La que me estaban puto dando, tío Madre mía, ¿no, gente? ¿Hola? Los chiquititos, tío Pero es que además se te meten todo el rato detrás tuya Tú le pegas y no les das Porque son muy pequeñitos Yo que no entiendo la manía esa de hacer enemigos Sobre todo en juegos estos ¿Veis gente que la hitbox está por delante tuya? De hacer enemigos muy pequeñitos No les puedes dar No entiendo esa manía con hacer ese tipo de bichos, tío Hostia, que guay, ¿no es esto? Ah, y esa animación de tirar el hacha si esta vez, ¿no? Pero la del gameplay no ¿Por qué te preocupan? Les he hablado en su propia explotación Ellos hicieron su decisión Workar o morir no es una decisión Solo me ha hecho parecer así Lo que has tomado ahí es cero de bichos de bichos No estaría de uso en el rato más Pero tal vez nuestros hermanos holteros Pueden crear algo de eso Ah, mira, nos podemos hacer armaduras de aquí Mola Vale, ¿y esto por aquí se puede ir o algo? No Ah, bueno, es que realmente ya está la gente Vamos a apagar la torre esta de humo Sí, mira, ya tenemos que ir a la siguiente zona Vale, pues vámonos, gente Ah, o sea que lo de aparecerse en tres reinos Es una cosa de Sindri y Brock Como algo especial No es... Todos los eranos no lo pueden hacer Vale, vale ¿Cómo se puede ir a la torre esta de humo? Tengo que ir a la construcción para armaduras Esencialmente arrastrando recursos Que no hubieran ir a los dwarfs ¿Crees que cerrar estas cosas Que ayudará a los dwarfs a ser independientes? No lo sé Pero tengo que probar algo Hostia, ese es como... Como le damos No podemos sacar a Chucky Tío, es que la cámara, gente Disculpad si la cámara a veces hago cosas raras Pero es que en la barca la cámara es muy rara, ¿eh? Hostia, qué bueno Eso me lo decían mis padres Hostia, ¿podemos hacer carnavel o no? Desde aquí lo vemos muy bien Que te iba... Ah, mira, espérate aquí Ah, mira, ahí está el... Vale Amir ¿Cuántas historias has contado sobre Odin y Thor? No, gente, por Dios Tío, no han arreglado eso, ¿eh? Te puedes pegar toda la puta navegación... Te puedes pegar toda la puta navegación... O sea, dando toda la vuelta con la barca Que no van a hablar nada gente Que es llegar al puerto, tío Y empiezan a contar las historias interesantes, tío Siempre me hacen lo mismo, tío Y en el 1 me lo hacían constantemente Que de hecho, algunos de vosotros me lo dijiste en los comentarios Que cuando empezaran las historias Que me parara porque si no las cortaba Y os lo dije, digo Sí, sí, si lleváis razón Lo que pasa es que eso Que justo cuando me voy a bajar de la barca Es cuando empiezan las historias Y me da pereza quedarme ahí Y no me la pueden contar por el camino Y siempre me... Desde el 2018, tío Me hacen eso, tío Y me dan una rabia, tío ¡Boh! Gente, por Dios No puedo con eso, ¿eh? Hostia, esto igual es una milla complejo, ¿no? Esta parte ¿No se rompe esto? Pues no Mire, ahí detrás hay un barril rojo Ah, se reventará con eso, ¿no? Ah, mira No, claro, se había pinchado en el techo Quería hacer que pegaran el techo Y rebotaran y pegaran abajo Ah, pues... Bueno, no sé Ahora podemos pasar Pero digo, igual la hemos liado Sí, mirad el geyser este, tío Que, por cierto, gente 50 minutetes Lo vamos a ir dejando ya mismo, ¿eh? Y ese hay que quitarle la chapita Esa para poder pasar ¿Y esto qué mueve? Ah, es lo que hemos bajado, ¿no? Ah, no, no Gancho Gracias Bueno, tenía como un gancho, ¿no? Vale, vale, vale Ya ves la jugada, gente Ahí está Sí, gracias, Trego Me doy cuenta de que era el... Pero tendré que probar, ¿no? Para ver las mecánicas Hay un tipo de puzzle nuevo en el juego Sí, correcto Hay que reventarlo con el... Con el tal Otra vez Ah, mira Gente otra vez de la mierda esa Vale, vale Ah, vale Podemos subir por ahí No hay nada más por aquí, gente Hostia, es que como hay muchos recovecos, ¿no? Ah, mira Ahí arriba no podemos engancharnos Tampoco Uh Ah, no, vale No sé el por qué pensaba que era Bastante real Hostia, esto Ah Pero esto lo tenemos que volver a subir ¿Y cómo lo volvemos a subir, gente? Ah, mira lo que tenemos aquí Bien, bien, bien Hostia, qué curiosa la puerta esta, ¿no? Mira, aquí está eso, gente Vale Hemos abierto esto de aquí, ¿vale? Que es por donde hemos pasado Esto de aquí quedaba A esta parte de aquí Que es donde está la grieta esta Tenemos que buscar la manera De subirnos ahí arriba Por aquí Eh, mira, este trae algo Por aquí Por aquí ¿Por aquí estáis? ¡Sit! ¡Let's go! Estos sí parecen ya a Dragun, ¿no, gente? Sí, estos parecen ya a Dragun. ¡Uh, qué mal se ve aquí esto, no, tío! Se ve un poquito fuerte la luz. Lo vamos a ir dejando en breve, ¿eh? ¡Uh, qué mal está eso, no, tío! Antes hacía un comentario, chachi, tío. Ya no... Se la suda hacer el comentario, ¿sabes? Por allí, tal vez. Y caemos aquí. Espérate, aquí está eso. Gente, 55 minutos. Ya nos estamos acercando al final, gente. Vamos a avanzar un poquitín más y lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Esto qué es? Para arriba. Ah, vale, ese es... el ascensor que hemos bajado antes. Vale, vale. ¡Ay, me caigo! Bueno, ¿y ahora qué? Esto lo hemos vuelto a subir. ¡Ah, vale! ¿Qué te iba a decir yo, gente? Ay, espérate, tengo una idea, gente, para lo del cofre. Tengo una... Ahí creo. Puede ser que funcione, gente. Gente. ¡Oh, sí, papi, esto! Perfecto, let's go. Pues nada, ya os digo, vamos a ver si podemos terminar un poquito esta zona. No creo que nos dé tiempo, gente, porque me quedan menos de dos minutos, pero bueno, ya continuaremos en el siguiente capítulo, gente, y terminaremos la otra torre y ya seguimos bien en la historia principal, ¿de acuerdo? Y ya así eso pues la haremos más tarde las misiones secundarias. Las haremos todas, ¿de acuerdo? O intentaré hacerlas más importantes y tal, porque... He escuchado que son bastante buenas. ¿Aquí? Sí, sí, clavado, gente. No fue tan difícil. Ah, espérate. ¿Puede ser que sea eso para reventar la pared en lugar de engancharnos, gente? No sé. Me da a mí la sensación de que sí, ¿eh? Ah, claro. Ya hemos cruzado. Espérate. Habrá que ponerlo arriba del todo, ¿no? Creo. O sea, son bastantes... Está guay el diseño de niveles. Es bastante complejo, ¿eh? Vale, ahora esto. Sí, lo tenemos que subir un puntito más porque ahora... Bueno, espérate. Ah, vale, no, calla. Hemos bajado la... Sí. Hemos bajado la cadena. Vale, pues vamos a subir y yo creo que lo vamos a ir dejando ya ahí arriba, gente, porque llevamos 58 minutos. Ya me quedo sin tiempo. Continuamos en el siguiente capítulo a ver si podremos terminar lo de las torres y nos ponemos ya, os digo, full con la historia, gente. O podríamos seguir mezclándolo y lo que puedo hacer es más adelante grabar lo que es el... Por aquí. Lo que es la historia sin comentar otra vez, otra... Digamos como otra serie, pero solamente full historia, sin secundaria, sin nada. ¡Oh, no! No, tío. ¿Cómo me ha parado, tío? ¡Oh, no! No me da tiempo, gente. ¡Let's go! Gente, que me he cocido sin tiempo. ¡No, gente! Bueno, continuamos ya en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Y a ver qué podemos hacer por esta zona, ¿de acuerdo, gente? Nada. Gaya, bájate de ahí, mierda. Vale, creo que ya está, ¿no? Sí. Vale, bien, 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 gente. Gente, pues lo dejamos por aquí. Continuamos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulo. Y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!